Los bosques secundarios, un arma contra el cambio climático en Latinoamérica. Portugal funcionó cuatro días consecutivos sólo con fuentes de energías renovables. La Universidad Nacional Autónoma de México inaugura unidad de atención médica de alta especialidad. Toluca, la capital del Estado de México, tendrá teatro dedicado a la ópera. Y les recomendamos permanecer atentos a nuestra sección de reportaje en esta emisión, porque les vamos a presentar un tema que esperamos sea de su total interés. Es un placer saludarlos nuevamente en Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo de Ilse. ¡Bienvenidos! Quédense con nosotros los siguientes 30 minutos, que tendremos mucha información de tecnología, medio ambiente, cultura y salud en Iberoamérica. ¡Comenzamos! Seguramente todos hemos escuchado eso de que los bosques son los pulmones del planeta. Y el estudio al que se refiere la siguiente nota nos muestra que esto no es una simple frase. Los bosques secundarios son un arma importante contra el cambio climático en los trópicos latinoamericanos por su capacidad para capturar y almacenar el dióxido de carbono producido por la actividad humana, según un nuevo estudio publicado recientemente por la revista Science Advances. La investigación estima que estos bosques pueden absorber una cantidad de dióxido de carbono equivalente a las emisiones de carbono de los procesos industriales y del uso de combustibles fósiles emitidos en toda Latinoamérica y el Caribe entre 1993 y 2014. Diez países concentran el 95% del potencial de almacenamiento de carbono, encabezados por Brasil, Colombia, México y Venezuela. Los bosques secundarios son una vegetación que coloniza áreas cuya vegetación original desapareció parcial o totalmente debido a perturbaciones naturales o humanas, según los definió la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Los autores defienden la importancia de sus hallazgos en un contexto en el que el papel de los bosques tropicales en la lucha contra el cambio climático está en debate y el rol de los bosques secundarios ha sido desatendido. Con su investigación, Robin Chasdon y su equipo muestran que la regeneración de los bosques secundarios ofrece un gran potencial para la captura y almacenamiento de carbono y, por tanto, para la mitigación del cambio climático en los trópicos latinoamericanos. Su modelo muestra que en 2008, los bosques secundarios cubrían 2.4 millones de kilómetros cuadrados, un 28.1% del área estudiada. En los próximos 40 años, esas tierras podrían capturar y almacenar una cantidad de dióxido de carbono equivalente a las emisiones producidas por el uso de combustibles fósiles y por los procesos industriales de toda Latinoamérica en los últimos 20 años. Combinada con el freno de la nueva deforestación y un manejo sostenible de los bosques tropicales, la capacidad de capturar dióxido de carbono de los bosques secundarios podría ser una solución para alcanzar objetivos de mitigación del carbono a nivel internacional y objetivos de recuperación forestal, concluye el estudio. Contar con energía generada exclusivamente de recursos renovables sí es posible y, como muestra, está lo que sucedió recientemente en Portugal. Durante cuatro días del pasado mes de mayo, Portugal funcionó solo con la fuerza del viento, del agua y del sol, según el rastreo en la Red Eléctrica Nacional de CERO, la Asociación del Sistema Terrestre Sostenible. Es la primera vez que ocurre algo así en un país desarrollado, uno de los países europeos con más horas de sol, pero también con un océano atlántico muy activo que le brinda olas y vientos para aprovechar. En Inglaterra y Alemania se dieron procesos parecidos pero solo durante unas horas. Los cuatro días seguidos funcionando con energías no fósiles ocurrieron entre las 6.45 del sábado 7 de mayo y las 17.45 del miércoles siguiente, es decir, 107 horas consecutivas, durante las cuales se abasteció la red eléctrica del país con fuentes naturales de energía y sin emisiones de carbono. En este año, el 74.7% de la producción energética en Portugal proviene de las energías no fósiles, principalmente del agua que abarca el 44.1% del total de las renovables, seguida del viento, 25.6% y de la biomasa, 4%. Por primera vez, la producción solar rebasó el 1% del total, según los datos de la Asociación de Energías Renovables, APREN. La energía hídrica es hoy la más abundante, pero tenderá a disminuir, ya que mucho del potencial ya ha sido explotado por las instalaciones existentes. El futuro inmediato es para el viento, la tecnología más barata, cuando se considera un nuevo proyecto de generación eléctrica, más económica incluso que otras convencionales como el gas natural o el carbón, según informa un portavoz del EDP. En el futuro se espera un abaratamiento de los costos de inversión de solar que permitiría que esta situación se haga más común, aunque no antes de 2020. De momento, económicamente al ciudadano no le beneficia si la electricidad procede de la compra de carbón o petróleo o de la naturaleza. La factura eléctrica del portugués es después, de la del alemán, la más cara de Europa, con una carga fiscal de 42%, solo superior a la que tienen daneses y alemanes, según datos de Eurostat. En proporción a la capacidad de compra del portugués, el precio de la electricidad y gas no tiene comparación en Europa. Aparte de ventajas ecológicas, las energías renovables asientan la población rural. Por lo general, las instalaciones suelen construirse en zonas rurales donde existen mayores recursos de viento o agua. Este hecho mejora las economías rurales con la creación de puestos de trabajo, mejora de infraestructuras y un aumento de recaudación fiscal. EDPR, principal generador nacional de energía, desarrolla parques eólicos desde 1996. Tiene su sede europea en Madrid y otra oficina en Houston para administrar sus activos en Estados Unidos y Canadá. Tiene licencias para desarrollar parques eólicos en Brasil y solares y marítimos en Portugal. El cambio de la producción energética en Portugal ha sido muy profundo en los últimos 40 años. En 1980 era uno de los países europeos energéticamente más contaminante, exactamente el vigésimo séptimo de 30 países, según el estudio realizado por Europe Theory, 30, a causa de la central termoeléctrica de Cines. Pero ya en el año 2004, Portugal había conseguido que casi el 20% de su consumo fuera energía renovable, mientras que en España apenas era del 8%. No obstante, el vigilante europeo Keep on Track recuerda que Portugal ha perdido el ritmo ascendente en los dos últimos años en su programa de sustitución de las energías fósiles y que de seguir así no cumplirá con el objetivo de la Directiva Europea para que en 2020 el 31% de su consumo energético proceda de fuentes no fósiles. España, Francia, Inglaterra e Irlanda tampoco cumplirán. La vanguardia literaria en Latinoamérica es un movimiento que surgió en las primeras décadas del siglo XX y uno de los principales exponentes es el nicaragüense Pablo Antonio Cuadra. Pablo Antonio Cuadra, también conocido como PAC por el seudónimo compuesto por sus iniciales, fue un escritor, artista gráfico e ideólogo nacido en Managua, Nicaragua, el 4 de noviembre de 1912. Cuadra fue uno de los impulsores en su país del movimiento de vanguardia en las letras, el cual tenía como regla no respetar ninguna regla, oponiéndose así al modernismo imperante en su época. En la prensa, Cuadra se destacó como director de diversas publicaciones de índole literaria, como escritor fue un autor polifacético que cultivó el ensayo, la narrativa y la dramaturgia, siempre con una visión social que reforzara la identidad nacional. La evolución de su pensamiento, su afinidad a valores democráticos, a la sociedad abierta y plural, a los derechos ciudadanos y a las libertades, convirtieron a Pablo Antonio Cuadra en un referente de valiosísima importancia en la Nicaragua de las últimas décadas del siglo XX. El Museo Carrillo Gil está ubicado en el sur de la Ciudad de México y recibe su nombre por el coleccionista Álvar Carrillo Gil, quien fue además un importante médico mexicano. El museo se dedica principalmente a la difusión de su propia colección, conformada en su mayoría por obras de David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco y Diego Rivera. Además de las exhibiciones, el museo ofrece talleres y cursos, como dibujo en crayola, gastronomía, confección de piñatas, entre otros. El doctor Carrillo Gil puso especial empeño en establecer que la obra no fuera fragmentada. Es por eso que aún se conservan piezas que fueron parte de la colección del pediatra yucateco hasta antes de su donación, así como otras que fueron adquiridas una vez establecida la vida institucional de este espacio. En agosto de 1974, el doctor Carrillo Gil y su esposa, Carmen Tejero de Carrillo Gil, inauguraron este museo bajo la dirección de Fernando Gamboa. Carrillo Gil encomendó al museógrafo, pintor y promotor cultural Fernando Gamboa el proyecto de creación de un museo para albergar toda su colección. Asimismo, encargó a Augusto Álvarez el proyecto arquitectónico. Hoy en Horizonte Iberoamericano, estamos de nuevo con Paula Duarte, la subdirectora del Museo de Arte Carrillo Gil. Paula, muchas gracias por recibirnos de nuevo. Y platícanos un poco sobre la colección permanente del museo, cómo está organizada la museografía, cómo funciona. Bueno, el Museo de Arte Carrillo Gil se caracteriza por su colección. La colección cuenta con 1,775 piezas, de las cuales 1,417 fueron donadas originalmente por el doctor Álvaro Carrillo Gil. Entonces, en nuestra primera planta, generalmente, siempre tenemos exposiciones que revisan, revalúan nuestra colección. Prácticamente, la colección está conformada por piezas muy importantes del modernismo mexicano. Muchas de ellas no siempre se encuentran aquí dentro del museo porque están viajando alrededor de la República, inclusive están afuera del país porque son piezas emblemáticas del arte mexicano. Y, bueno, son muchísimas obras. ¿Cuáles destacarías tú? ¿Cuáles consideras que son las más importantes de la colección? Bueno, dentro de la colección original hay siete obras del periodo cubista de Rivera. Somos el museo mexicano con más piezas, digamos, de Orozco. Además de eso, tenemos un acervo muy importante de David Alfaro Siqueiros. Palen y Gerso también hacen parte de nuestro acervo. Entonces, importantes, pues, básicamente todas, ¿no? Piezas emblemáticas como El arquitecto de Rivera o Casa Blanca también de Orozco, Muerte y funerales de Caín. Piezas que hacen parte de la historiografía del arte mexicano y que realmente todo el mundo conoce a partir de los libros de texto y que son las obras más renombradas también dentro del modernismo, ¿no? Dentro de lo que se hace llamar el modernismo de aquellos muralistas que también realizaron obra de caballete. Casi toda esta hay un gran acervo que se encuentra aquí dentro del acervo del Museo de Arte Carrillo Gil. Bueno, y hablas de cubismo, de modernismo, pero también sabemos que tienen una colección de arte contemporánea, ¿no? ¿Qué pueden encontrar los visitantes? Hace poquito tuvimos una donación muy importante que es el retrato de Carmen Ted de Carrillo Gil. Una pieza de Orozco muy importante, se suma a nuestro acervo, fue una donación de Armando Sáenz, el sobrino de Carrillo Gil. Pero además de esto, pues, tenemos piezas de Gabriel Orozco, tenemos piezas de muchos creadores contemporáneos y que todo el tiempo están pensando en este crecimiento, en este arduo crecimiento que ha tenido el museo. Y además de las exposiciones, ¿qué otras actividades realiza el museo? Bueno, a partir de cada exposición se genera un programa adicional a la exposición que lo acompaña generalmente, esto lo lleva al área de vinculación y el área de servicios educativos de nuestro museo, en el que se realizan visitas guiadas con los curadores, con artistas, con algunas también de los personajes que trabajan dentro del museo. A partir de eso también se realizan talleres, tanto para niños como para adultos, y actividades que vienen paralelas a partir de todo nuestro programa. Digamos, actualmente tenemos un taller de caligrafía y a partir de eso también hay presentaciones de libros, inclusive a veces hacemos ciclos de cine alrededor de las exposiciones. Todo está muy ligado y va articulado a las exposiciones que actualmente se presentan en el museo. Y bueno, además de estas actividades, bueno, sé que tiene una biblioteca, una biblioteca, ¿qué nos podrías decir al respecto? Bueno, la biblioteca, y hablamos ahí también de la colección, mucha de ella fue donada con la primera donación del doctor Álvaro Carrillo Gil. Entonces, muchos de los libros que van a encontrar fueron parte de su biblioteca personal, van a encontrar ediciones que son solamente únicas y que las van a encontrar solamente aquí. Y además de esto, tenemos una biblioteca que se acerca mucho a la fotografía, al modernismo mexicano, a los artistas del muralismo, y en sí en general a todos los ambientes culturales y artísticos. Está abierta todos los días, a excepción del lunes, que es el único día que cerramos, y también van a encontrar una asesoría totalmente directa. También tenemos una biblioteca en la que se encuentran muchos videos de artistas, algunas entrevistas, algunos videos originales del doctor Álvaro Carrillo Gil. Entonces, para cualquier investigador es un lugar obligado al que tiene que venir a realizar pues también algún tipo de investigación, ¿no? Nuestra mayor bandera va a ser acercar, como lo estamos haciendo, a través de este tipo de exposiciones como la que nos encontramos ahorita, que es la primera Bienal del Paisaje, acercar a los estados a intentar descentralizar la cultura. Y por último, ¿hay redes sociales, páginas de internet? ¿Algo, una forma de que el público de Horizonte Iberoamericano pueda estar en contacto y pueda enterarse de las actividades, talleres, cursos y todo lo que ofrecen? Claro que sí. Bueno, tenemos nuestra página de Facebook, en el cual aparecemos como Museo de Arte Carrillo Gil. Nuestra página también aparece como Museo de Arte Carrillo Gil, www.museodartecarrillojil, en el que pueden encontrar todas nuestras actividades, todos nuestros proyectos futuros de exposiciones, y en el que además se van a encontrar con el amplio contenido de la colección que tenemos en nuestro acervo. Entonces, nos pueden seguir inclusive también en Twitter, en el cual estamos, carrillo-bajojil, en el que también estamos dando a conocer pues todo lo que estamos realizando todos los días. ¿Algo más que decir? Los esperamos a que nos visiten a cualquiera de nuestras actividades. El Museo Carrillo Gil tiene los brazos abiertos para recibirlos. Pues muchas gracias, Paula, por concedernos esta entrevista y pues sí, esperemos que todos se den una vuelta por acá pronto. Muchas gracias. La medicina cada vez desarrolla más especialidades para atender la salud de las personas. En la Ciudad de México acaban de abrir un centro con este propósito. La Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, ha puesto en marcha la Unidad de Atención Médica de Alta Especialidad, UAMAE, en Ciudad Universitaria, compuesta por tres clínicas, oncodermatología, atención preventiva del viajero y trastornos del sueño. Durante la inauguración, Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, se refirió a la importancia de cada una de ellas. Por ejemplo, la de oncodermatología es fundamental, pues en los últimos 50 años los diagnósticos de cáncer de piel se han incrementado hasta en 300%. En este espacio se realizará el diagnóstico temprano de cáncer en mucosas y piel, mediante una técnica no invasiva conocida como dermatoscopía digital, que permite evaluar con mayor precisión las lesiones y reduce el número de biopsias y cicatrices innecesarias. En ellas se analizan lesiones de mucosa, bucal, labial, en lengua, encías y glándulas salivales. Además, esta clínica cuenta con equipos únicos en el país para hacer mapas corporales y localizar las lesiones, así como efectuar microscopías de reflectancia con focal que permiten evaluar alopecia, es decir, la pérdida anormal de cabello o de pelo en diferentes zonas de la piel y trastornos capilares. La Clínica de Atención Preventiva del Viajero, agregó, se requiere porque México recibe al año unos 32 millones de visitantes, de los que cerca de 600 mil llegan al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En el mundo globalizado, las enfermedades se transmiten con gran facilidad, por eso se debe seguir fortaleciendo la atención preventiva de los viajeros para trasladarse seguros y que no diseminen los padecimientos, señaló el director. Su objetivo es crear conciencia entre los viajeros para que prevengan posibles adversidades que afecten su salud, antes, durante y después de su traslado, pues 72% de los turistas visita destinos de alto riesgo. Ahí se estima estado de salud, riesgos basados en el lugar al que desean acudir y las actividades que busquen hacer. Además, se da orientación para transportar medicamentos prescritos para uso personal, asesoría por telemedicina durante su viaje, vacunación contra hepatitis A y B, fiebre amarilla, sarampión, rubiola, fiebre entérica y poliomielitis, entre otras, venta de botiquín de viaje individualizado y valoración médica a su regreso al país en caso de ser necesario. Rosalinda Guevara Guzmán, jefa de la División de Investigación de la Facultad, explicó la importancia de la Clínica de Trastornos del Sueño, pues afirmó que esas afecciones impactan a 45% de la población, por lo que es un problema de salud pública indispensable de atender. En la actualidad, añadió, se conocen alrededor de 100 diferentes trastornos del sueño, como insomnio, somnolencia, diurna, bruxismo, alteraciones respiratorias del dormir, el ronquido o el síndrome de apnea obstructiva del sueño, sonambulismo y alteraciones del movimiento al dormir. En la nueva clínica se harán diagnósticos mediante estudios polisomnográficos o electrodiagnósticos, estos últimos con electrodos colocados en diferentes áreas del cuerpo del paciente para monitorear su actividad eléctrica cerebral, cardíaca, respiratoria y muscular. También se realizarán pruebas de latencias, múltiples del sueño y poligrafía diurna para detectar alteraciones respiratorias en los recién nacidos. Se harán con base en la historia clínica de los pacientes, exploraciones físicas realizadas por médicos, psicólogos y odontólogos especialistas y en caso requerido se aplicarán estudios nocturnos y diurnos. Además de ofrecer servicios para atender problemas específicos de la población, en estos sitios se desarrollan actividades de docencia e investigación. Hoy en Horizonte Iberoamericano nos acompaña Juan Pablo Sotelo y Erick Yañez, egresados del TEC de Monterrey, quienes se han encargado de rescatar un género radiofónico que parecía estar en el olvido, dándole un interesante giro. Hablaremos de su proyecto Psicofonías, que se transmite por Radio Ilse. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal Anería? Primero que nada, muchas gracias por la invitación a Horizonte Iberoamericano. Somos Erick y Juan Pablo y pues adelante. ¿Podrían contarnos qué es Psicofonías? Pues Psicofonías es básicamente un proyecto que surge de la iniciativa de Erick, que tiene como esta necesidad de hacer como radiodramas en español, porque hay muy pocos y por lo general estaban en castellano, ¿no? Tenemos música original, diseño sonoro, el diseño sonoro es muy importante. Tenemos historias originales, adaptaciones también, intentamos variar eso también mucho. Bueno, estuvimos transmitiendo los programas en la radio del TEC de Monterrey durante todo un año y hasta ahora se dio la oportunidad de que estamos transmitiéndolos por Radio Ilse, donde también los producimos y pues estamos actualmente produciendo una segunda temporada, que la verdad es que el público lo ha estado recibiendo bastante bien. En Facebook sí hay mucha gente que nos demuestra que todavía la gente está escuchando estas cosas, que son unas cosas muy raras, que son unas películas en puro audio. Películas para... Películas para ciegos, ¿no? Así les decimos. ¿Cómo y cuándo surgió todo esto? Como hace dos años surge y pues sí viene como de él me invita a mí a participar porque sabía que yo escribo y pues decimos, pues va, vamos a hacerlo. Entonces solo juntamos como a la gente que creíamos que era la correcta, ya hemos cambiado el equipo un par de veces. ¿Qué es más difícil para ustedes, escribir la historia desde cero o adaptar una? Pues lo hemos discutido como mil veces, creo que personalmente es desde cero, o sea, estás creando un mundo que tiene que ser creíble, que a la gente le tiene que gustar, que los personajes sean como originales, o sea, que son muchos elementos que tienes que tomar en cuenta cuando creas una historia original. En cambio la adaptación, pues ya es una historia que está comprobada que funciona. Y si tú la leíste y te gustó es por algo, porque tiene algo que funciona. Bueno, de hecho, escribir terror es muy difícil. Es muy difícil porque estás a unos pasos de que todo sea risible y que la gente no se lo crea y que en lugar de escuchar algo que te dé miedo, te dé risa, ¿no? Pero sí, yo creo que son retos diferentes. Actualmente estamos intercalando una historia adaptada con una historia original. Soy pésimo para las ideas originales, entonces quien escribe las historias originales es Juan Pablo, que tiene de pronto ideas muy, muy alocadas y le digo, va, pero ¿cómo acaba? Y ahí nos quedamos, ¿no? Y de pronto es como, bueno, no sé, y se muere. En todo se muere alguien, ¿no? El chiste de psicofonías no solo es espantarse o reírse o escuchar algo que te entretenga, sino difundir la literatura de terror. ¿Qué pesa más en una producción radiofónica? ¿La creatividad o los recursos? Definitivamente pesa más la creatividad. No es lo mismo producir radio que un corto, ¿no? Y de pronto muchos de nuestros compañeros de generación o gente que está involucrada en esto de los medios audiovisuales, pues solamente ven como los cortos o el cine como la única posibilidad. Y de pronto si quieres escribir que están en una casa encantada en donde las paredes crujen y se escuchan ratas y de pronto sale una rata y te muerde y sangras y todo eso, ¿cuánto te sale, no? Producir eso para que se vea, para que se vea creíble. En radio necesitas nada más, este, no sé, unos cuantos perejiles y toronjas. Y listo, o sea, de verdad. Y listo. ¿Qué experiencia les ha dejado su trabajo en psicofonías? Hemos aprendido de todo, ¿no? Desde dirigir actores, desde escribir, escribir con un seguimiento, escribir una serie, estar entregando cosas, diseño sonoro, muchas cosas técnicas. Nos ha enseñado de todo, o sea, y creo que lo más importante es que hemos conocido mucha gente, o sea, dentro del medio que jamás hubiéramos, creo que pensado jamás en conocer, o sea, hemos conocido a productores de Radio UNAM ya, este, pues a escritores también de otras radionovelas, este, productores del INER, pues llegamos aquí al ILSE, por ejemplo, nos, nos, nos habéis abierto las puertas a muchos lugares. Hace un año no imaginamos tener como el apoyo de una institución que tiene un peso internacional y pues ahora nos prestan sus estudios para grabar, entonces, en ese sentido, te siente muy padre, o sea, increíble, te motiva a seguir. ¿Dónde puede el público encontrar más información sobre psicofonías? Bueno, para empezar está nuestro sitio que es www.libertimento.com.mx, diagonal psicofonías, nos pueden escuchar en el ILSE, en la estación del ILSE, y nos, a los jueves a las 9 de la noche, y en Bizarro FM, los lunes a las 10 de la noche. También pueden seguirnos en Facebook, ponemos citas de cuentos de terror, alguna que otra cosa interesante, noticias, y, bueno, por supuesto, recordarles los horarios de transmisión y todo eso en nuestro Facebook, que es facebook.com, diagonal, libertimento psicofonías. Muchas gracias. A ti. Muchas gracias, Andrea. Les recuerdo sintonizar por Radio ILSE psicofonías el jueves a las 9 de la noche. Continuamos. Hacer el montaje de una ópera requiere de grandes escenarios, y el Estado de México ya cuenta con un recinto apropiado para este tipo de espectáculos. Estos son los detalles. Por primera vez la ciudad de Toluca, la capital mexiquense, tendrá un teatro adecuado para el montaje de óperas, a partir del cual se pretende establecer una temporada anual que represente una segunda alternativa en el género, después del Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México. Será en el Teatro Morelos, que fue remodelado a fin de implementar las condiciones necesarias para un teatro de punta en el montaje de óperas, con una inversión de 270 millones de pesos por parte del gobierno federal, estatal y municipal. Al nuevo espacio se le añadió un foso bagneriano, el cual se expande por una parte debajo del escenario. Se acondicionó la sala a fin de mejorar la visibilidad y sonoridad en el espectador, con una distancia de 42 metros entre la última fila y el escenario, lo que representa un espacio ideal. También se amplió la sala a fin de albergar hasta a 3.000 personas, cuando el número que entraba antes era de 2.200 personas. Asimismo, se añadieron varas para escenografía, telón, luminaria y servicio de lavandería para los vestuarios. Con la remodelación del Teatro Morelos, Toluca podrá tener por primera vez un espacio idóneo para el ballet y la ópera, con lo que representaremos otra alternativa para el público que no pueda desplazarse a la Ciudad de México para ver una ópera. Destacó Gerardo Urbán, director titular de la Orquesta Filarmónica de Toluca. Nabuco, del compositor Giuseppe Verdi, es el montaje con el que se reinaugura el Teatro Morelos y el primero destinado para una temporada de ópera como tal en dicha ciudad. Se trata de una colaboración entre el Conservatorio Nacional de Música, CNM, con sede en la Ciudad de México y la Orquesta Filarmónica de Toluca, que se pretende extender año con año. Queremos hacer una ópera espectacular, porque la producción así lo demanda y con ello queremos demostrar la calidad del lugar. Considerando a todos los cantantes, logramos juntar un elenco de 150 integrantes, agregó Gerardo Urbán. Destacó que esta colaboración con el CNM pretende convertirse en un evento anual, donde se establezcan de una a dos temporadas de ópera estables en Toluca, así como un escaparate para los talentos. El director de orquesta no descarta la posibilidad de que en un futuro, la ciudad de Toluca pueda tener una compañía estatal de ópera. Queremos ser un escaparate para los jóvenes cantantes y dar la opción de que audicionen cada año conforme a la temporada que programemos. Es una oportunidad que hace falta en México y que esperamos pueda dar grandes frutos, añadió Urbán. Panamá Viejo es el sitio arqueológico donde estuvo la ciudad de Panamá desde su fundación en 1519 hasta 1671. Conozcámoslo en el siguiente collage. Panamá Viejo es el sitio arqueológico donde estuvo la ciudad de Panamá desde entonces ya Eso fue todo por hoy aquí en Horizonte Iberoamericano Les agradecemos su compañía Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla O mandarnos un correo a horizonteiberoamericano.ilse.edu.mx Su opinión es muy importante para nosotros Nos esperamos en nuestra próxima emisión Se despide de ustedes Gerardo Bernal ¡Hasta entonces!